Ojitos Verdes Aquellos ojos, ojitos verdes Aquellos ojos encantadores No los olvido, no, no he podido Mi corazón sufre por amores Tus dos luceros, soy mi recuerdo Tus dos luceros fascinadores Me tienen preso, preso y contento Son tus ojitos mi mal de amores Si veo tu foto me enamoran otra vez Y en tu mirada encuentro un dulce amanecer Son tus ojitos, parte importante de mi ser Ojitos verdes que enamoran Tan directo al corazón Ojitos verdes que alimentan Cada día mi ilusión Ojitos verdes que me frutan Cada día más y más Ojitos verdes que en mi vida locamente Han llegado a enamorar Música 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 Si veo tu foto me enamoran otra vez Y en tu mirada encuentro un dulce amanecer Son tus ojitos, parte importante de mi ser Ojitos verdes que enamoran Ojitos verdes que enamoran Tan directo al corazón Ojitos verdes que alimentan Cada día mi ilusión Cada día mi ilusión Ojitos verdes que me frutan Cada día más y más Ojitos verdes que en mi vida locamente Han llegado a enamoran Han llegado a enamorar Han llegado a enamorar ¡Gracias!